Aunque usted no lo crea. ¿Dónde saca a nadie que vamos a sancionar a quienes no acaten? Es una cosa medio ridícula. Nosotros oridimos los procesos de sancionatorio correspondiente para establecer la sanción de amistadía correspondiente a las empresas que se aparten igualmente de este día no laboral. Los que nos quieran festejar, que nos festejen. ¿Y no habrá sanciones? Ninguna sanción. Venezuela es el país más libre. Nosotros oridimos los procesos de sancionatorio correspondiente. ¿De dónde saca a nadie que vamos a sancionar a quienes no acaten? Es una cosa medio ridícula. Aunque usted no lo crea.